En algún momento, en algún espacio como este, alguien sostenía que no hay políticas para pueblos indígenas. Y eso no es así. Ha habido políticas, hay políticas y habrá políticas para pueblos indígenas en el país. Pero entiendo que estas políticas para pueblos indígenas han tenido tres formas de manifestarse. En distintos momentos. Tres. Hago mención. En la colonia y aún en la república, y hace poco, no más en tiempos de Fujimori, una de las políticas es la política de exterminio. Se exterminan los pueblos indígenas. La política, por ejemplo, esta de, sobre el texto de combatir la pobreza vía el control de la natalidad, es una política de exterminio por los indígenas. Casi un millón o más de un millón de personas han sido vasectomizados, han sido estirpados sus ovarios para impedir su reproducción. Y así que a los indígenas hay que exterminarlos. Esa es la política. Una de las políticas. Dos. Ha sido la política de asimilación. Acepto lo indígena siempre y cuando abandone su condición. Es decir, deje de comer lo que tradicionalmente produce o común. Olvida su memoria y olvida su idioma. Niega su origen. Niega su propia condición de ser. Y solo así lo admitimos. Política de asimilación. Y también hay política de negación. Eso es lo que ha sucedido en el Perú en estos últimos 30, 40 años. Se niega lo indígena. No existe lo indígena. Lo que vemos no son indígenas, no son pueblos. Luego voy a, tal vez así, rápidamente puedo explicarle por qué indígenas. Antes salió como una pregunta. Entonces, eso es el acumulado que hoy desborda. Cabe precisar, creo, de manera muy importante, el hecho de cómo han evolucionado los derechos en estos últimos tiempos. En tiempos obviamente de neoliberalismo y de localización. En ese mismo periodo, de estos últimos 20 años, el mundo también ha incorporado un tema importante que es el tema de los derechos de los pueblos. Y entonces, instituciones como las Naciones Unidas o instituciones como la Organización de Estados Americanos han incorporado la problemática y al debate al más alto nivel. Después de 30 años no en vano, hace poco, en 2007, se ha aprobado la declaración de las Naciones Unidas respecto al derecho de los pueblos indígenas. O en el año 93, el Perú ha admitido y ha suscrito el convenio 169 de la OIT para comprometiéndose a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, hay un avance producto de la resistencia, la lucha de los pueblos en el mundo. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, es que la política global se ha expresado, sobre todo en nuestro país, a través de la imposición de modelos extractivistas como la extracción de petróleo, minería, forestales, gas, etc., que ahora pretende incursionar a nuevos recursos, agua, biodiversidad, entre otros. Y eso coaliciona directamente con los derechos que tienen los pueblos indígenas reconocidos en estos instrumentos internacionales. Derechos a tierras, territorios, a libre determinación, derecho a la consulta, derecho al autogobierno, a la autonomía como pueblos. Y entonces ahí hay un conflicto entre las políticas globales, liberales, basadas en la acumulación y la acumulación de la riqueza y la defensa de los derechos de pueblos vulnerables como es el nuestro. Obración andina, obración amazónica. En ese escenario, ¿qué significa para el gobierno y para el modelo? Significa la constatación que el modelo realmente está en crisis, no solamente en crisis económica, sino en una crisis ambiental, en una crisis energética, en una crisis alimentaria, y todas estas varias crisis efectivamente hoy se está respondiendo con las resistencias culturales de los pueblos. Y se pone en cuestión un modelo que a decir verdad en el mundo está en crisis y que en el caso peruano quería demostrarse lo contrario. Bueno, en primer lugar, señalar que la lucha amazónica, los conflictos amazónicos y andinos no al terminar, continúan, van a grabarse. Entonces, los muertos del 5 de junio no son los primeros, hay una larguísima lista de gente perseguida, denunciada, enferma. Basta decir nomás, las 160 personas achuadas, identificadas con nombre y apellido completo que el Ministerio de Salud tiene, guardado y que tiene plomo, carmio, bario, metales cancerígenos y tóxicos en la sangre desde hace, identificados hace cuatro años y no pasa nada. Entonces, hablar de la coyuntura actual de represión, de etnocidio, significa hablar de una estructura permanente del Estado que genera condiciones de etnocidio. Y etnocidio no es poner en el paredón a gente que la van a fusilar. Etnocidios son todas las políticas que van a impedir, a trabar, a dificultar la reproducción social integral de los pueblos, de las nacionalidades, en la Amazonía y en Los Ángeles. En el Perú hay condiciones estructurales, estatales, se ha instalado una política de etnocidio en el Estado. Quiero referirme a un problema pendiente, no resuelto, que debe ser abordado. La distancia real, objetiva que existe entre los pueblos amazónicos y los pueblos antiguos. No es por maldad de las personas, es por la historia. Los incas, quechuas, trataron de conquistar la Amazonía. No lo lograron. No lo lograron. Y esas grandes batallas por conquistar la Amazonía son parte de la memoria histórica y religiosa del país. En la fiesta de la Virgen del Carmen, en el Paucatango, en el Juzgo, cada 16 de julio, hay una representación teatral de una pelea entre los amazónicos y los antiguos. Y esa representación teatral simbólica siempre termina con la victoria de los amazónicos. En otros términos, los amazónicos no dejaron pasar a los incas. Y quedaron tensiones históricas viejas entre incas, quechuas y amazónicos. Después, renovaron esas tensiones y esas grietas los colonos andinos que fueron a ocupar la Amazonía, como si fuese un territorio vacío, sin respeto del mundo amazónico, simplemente forzados por llegar a buscarse las propias vidas de los andinos. Y entonces estas pequeñas grietas históricas tienen que ser saltadas, tienen que ser resueltas, tienen que ser conversadas, discutidas y superadas. Y ese paso para unir amazónicos y andinos, que es algo pendiente, urgente, importante, ya, para mañana, para esta noche, y no es algo que tenemos que dejar para después.